En la Puebla de la Alternancia, son 17 minutos de un video del cual compartimos los 30 segundos que dedica Adolfo López Vadillo a uno de los temas fundamentales en la historia reciente respecto de los derechos humanos. La muerte de José Luis Alberto Tehuatl y Tamayo en un operativo ocurrido el 9 de julio del año pasado y que le costó la vida. Saludo en esta mesa de trabajo a Fernando Cuellar, que representa al Centro de Derechos Humanos, Joel Arriaga, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué opinión te merece, o de pronto, la forma de comunicar la política en materia de derechos humanos en el Estado de Puebla, Fernando? Negación total de la realidad y, ante todo, la simulación de la gente que se supone que está para garantizar y garantizar la protección de los derechos humanos. Yo lo veo ahí como un asunto de simulación, totalmente. ¿No fuiste convocado a esta reunión, a este evento? No, porque ya caí de la gracia del Ombudsman poblano por los señalamientos precisamente que he hecho del tema que tú tan acertadamente comentas, que es deleznable, es cuestionable y condenable, desde lo que queramos ver, de la muerte del niño en Chelsea Huapan. Yo fui muy puntual con él y le dije que, por dignidad, él tenía que renunciar como Ombudsman. ¿Se lo dijiste de frente? Sí, se lo dije de frente. No me gusta mandar a decir las cosas. Le pedí la renuncia porque le dije, si haces tu trabajo como marca la norma, no hubiéramos llegado a este exceso. Pero como tú estás pintado y no sirves para nada, pues llegó la muerte del niño y sí corriste ya después al tratar de cubrir tu omisión. Pero lo que pasó, ya pasó. Y se lo dije también muy puntualmente. En tu conciencia cargas la muerte de un niño. Bueno, ¿cuál fue la reacción del presidente de la Comisión de Derechos Humanos? Enmudeció, palideció, ferrió nerviosamente. No había respuesta. No había respuesta. Porque el cuestionamiento fue muy claro y el señalamiento fue directo. Por una omisión del Ombudsman poblano, hay un niño muerto por la aplicación de una ley que se supone está para garantizar los derechos humanos. ¿Te refieres a la ley Bala? La famosa ley Bala. Dime una cosa. Tú tienes mucho tiempo trabajando en la promoción y la defensa de los derechos humanos desde este centro, Joel Arriaga. ¿La omisión que tú observas en la conducta de Adolfo López Vadillo deriva de un acto de ignorancia o no quiere hacer olas? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo lo vería en esa perspectiva. Si es ignorancia, porque ¿cómo es posible que el Ombudsman no prevea que en un operativo en el que se va a echar a andar una nueva ley, en la que por cierto él no participa en la confección, no hay un diagnóstico, no hay un estudio que haya mandado a la comisión para decir va por aquí la ley. No, no existe. Bien, ¿cómo una ley que se supone va a garantizar los derechos humanos va a estar con un hueco enorme por la ausencia del personal de la Comisión de Derechos Humanos? Eso es ignorancia. Por otro lado, es una omisión y es una simulación porque hemos peleado mucho tiempo para que esta comisión, como lo marca la Constitución, sea autónoma. Y lo que nos damos cuenta es que nuevamente está al servicio del Poder Ejecutivo. Y entonces lo que nosotros percibimos es casi casi no te metas para que yo pueda hacer las cosas y ya si pasa algo ahí después te metes a parchar. Yo veo eso en lo que pasó en Chalchihuapan concretamente, que el Ejecutivo no llamó a la comisión o más bien le hizo la invitación de no acercarse, pasó lo que pasó y entonces sí tuvieron que salir a tratar de apagar el fuego demasiado tarde. Hay una omisión deliberada de origen de parte de las autoridades. Sí, yo lo veo así, de encubrimiento total. La Secretaría de Seguridad Pública, que es la responsable de instrumentar este operativo, en donde libera la autopista Puebla-Atlisco, debió haber convocado a la Comisión de Derechos Humanos. Por procedimiento, incluso para que ellos se protegieran también, porque la ley es muy clara. En uno de sus artículos dice que si el operativo se está saliendo de control y está poniendo en riesgo la vida de terceros, los oficiales tienen el derecho de abortar ese operativo sin consecuencias para ellos. Los entrenaron, les enseñaron de qué se trataba la ley. Ahí te das cuenta que no hay ni entrenamiento ni capacitación. Y la omisión es muy grave, porque no era tanto que la Secretaría llamara a la comisión. La comisión, en el momento que se entera que van a aplicar la nueva ley, pues tendría que estar ahí, de oficio, porque está en sus atribuciones. Bueno, eso es por cuanto hace al operativo que termina con la muerte de este niño. Una muerte que, por cierto, no ha provocado que nadie haya caído a la cárcel. Bueno, hay un grupo de elementos policíacos que me parece que salieron en diciembre pasado. Pero, en términos generales, la conducta y la actuación de la Comisión de Derechos Humanos goza de la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la Joela Arriaga. De nuestra parte, no. Hubo un intento de acercamiento antes de la reelección de Vadillo. Incluso está el discurso que yo pronuncié en esa reunión, y es muy fuerte en el sentido de que nosotros habíamos hecho como organizaciones visible el tema de los derechos humanos y que el acercarnos a la comisión no era un acto de buena fe, sino era un acto de compromiso y responsabilidad de parte de nosotros también, para exigir a la comisión que cumpliera con su trabajo o que cumpla con su trabajo. Entonces, nosotros, desde esa perspectiva, en este momento, que yo ya se lo he manifestado a la comisión, no cuenta con legitimidad. ¿Por qué? Porque nuevamente se convierte en una oficialía de partes del gobierno del Estado. Es una oficina más del gobernador. Eso le resta mérito y autoridad moral. Claro, claro. ¿Cómo intervienes entonces en los casos? No puedes ser juez y parte. El Ombudsman tiene muy claro cómo debe actuar, cómo debe comportarse. Él es, su nombre lo dice, él es el que va a proteger a los ciudadanos de los abusos del poder. Y aquí, ¿cómo se está protegiendo al ciudadano? La razón, entonces, por la cual decide realizar un informe de labores, como lo hace, digamos que en lo oscurito, para utilizar una metáfora que más o menos encaje, lejos del escrutinio y sin la presencia de organizaciones no gubernamentales, obedece a ello. Pero, además, obedece a una cosa mucho más de fondo, que es la contradicción del propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Él, cuando hace el discurso de la reelección, dice claramente que uno de los ejes con los que va a normar su conducta es la transparencia y rendición de cuentas. Queremos ver, ¿por qué se escondió para hacer un informe? ¿Por qué no nos invitó como hace un año, hace dos años, que casi, casi iba por nosotros para que estuviéramos en el informe? ¿Por qué no fuimos convocados en esta ocasión? ¿No quería que le reclamáramos? ¿No quería que lo cuestionáramos? Porque, además, como lo he comentado, el valor civil parte de asumir la responsabilidad de los actos personales. Yo se lo dije de frente a Vadillo. Él, como ombudsman, para mí perdió toda la credibilidad. La poca que tenía le echó al bote de la basura. Para mí no es un representante idóneo de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla. ¿Se puede trabajar todavía desde la sociedad civil en pro de los derechos humanos ante una autoridad de estas características, Fernando? Sí, de hecho, nosotros la Comisión la vemos como un mal necesario aquí en Puebla. Y explico por qué. Porque es un mandato constitucional. Que no lo inventamos. Así de la noche a la mañana. Es el resultado de la muerte de muchas personas, del activismo de muchas personas. Y yo creo que tampoco se puede echar en saco roto esta experiencia. Hay muchas limitaciones porque la Comisión se supone que debería ser el eje articulador o el punto de articulación del trabajo de las ONGs. Cosa que no está sucediendo. Nosotros seguimos trabajando en el área de derechos humanos independientemente de la Comisión. A veces la vemos más como un estorbo que como un apoyo. Desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos haciendo es armando un expediente para trabajarlo con la Comisión Nacional y poner los puntos sobre las CIES y pedir que López Vadillo se vaya de la Comisión. No sirve López Vadillo. Ya nos demostró que es un lacayo del Poder Ejecutivo. Y no vamos a permitir eso. Fernando Collar, apreciamos que hayas aceptado la invitación a ver a parabólicatv.com. Gracias a ustedes y cuantas veces sea necesario, aquí estaré. Es la casa de todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!